¿Sabe qué da terror? ¿Qué? Cuando uno ingresa a la billetera virtual. Ay, por Dios. Porque hay muchos mensajes y carteles que por ahí uno no entiende y se hace un montón de preguntas. Y viste cuando te dicen, no, pero vos tenés esa... Yo tengo aquella que te da más, este te da menos, pero fíjate, hay gente que dice, ¿podés hasta comprar dólares? Y está la pregunta, ¿y si quiero esa plata, de dónde la saco? ¿Vos confiás en eso? ¿Cómo la toco esa plata? ¿Quién te da después? ¿Cómo hacés para... esa plata es mía. Exactamente. ¿Nadie me la puede robar? Bueno, hay gente todavía que no confía en las billeteras virtuales y sigue confiando en esto que mostramos a modo de broma, que era la billetera... Totalmente. Bueno, que es la billetera tradicional que conocemos todos. ¿Tiene billetera virtual, Carlin? No, 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 eso lo maneja la contadora, mi hermana. ¿Pero por qué no tiene billetera virtual? ¿Para tener billetera? No, no quiero. ¿Pero no andas con plata? No, no. O sea, nadie... O sea, si alguien quiere llorear de Carlin, no. No es que no andas con plata. No es que no andas con plata. Claro, no efectivo. Pero tampoco... No, no tiene. No es que no andas con plata, no tiene. Sí, quedó seco. Pero escucha, si hay que comprar algo, no sé, tenés ganas de... Algo. Compró un tele, por ejemplo. Che, Vero, ¿así? Claro, ella maneja todo. Es la contadora. ¿Qué capa? Es la contadora. Pero... ¿Qué aguante? ¿Qué aguante y la Vero? Vamos a preguntar. ¿Es pollerudo? No, qué cómodo. Por eso, si es tu hermana, lo mismo. No es pollerudo, es cómodo. Pero bueno, si no lo que pasa, yo soy un desgaste de plata. Es verdad. Yo soy un desgaste de plata. Te cuida la finanza. Exactamente. Es buena. Cuando andás con los bolsillos secos, así vos... Claro, como oreja de perro. Claro, y no gastás porque no tenés... Tienes razón ahí, sí. Claro, ¿vos tenés billetera virtual, de hecho? Tengo billetera virtual, sí, sí, sí. Explotada. No, no, no. Sí iba a andar en los números. No, no. Tengo billetera virtual. A mí me ha parecido realmente un golazo la existencia de la billetera virtual. Me ha pasado muchas veces de no te... O sea, tengo... Nunca estoy con efectivo, digamos. Pero me ha pasado hasta de ir a comprar y quedarme sin batería. Y bueno, y no poder comprar por esta cuestión de que uno se empieza a acostumbrar... Te cortaron las piernas. Claro, te empezás a acostumbrar a la billetera virtual, pero me parece súper cómodo. Y sabés que sobre todas las cosas, fácil de usar.